A vísperas de la segunda vuelta electoral, este lunes 30 de marzo inició el proceso de capacitación de los coordinadores de mesa y de recintos electorales que participarán el día de los comicios. Edison Vera, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral, enfatizó que los miembros de las juntas receptoras del voto serán los mismos de la primera vuelta electoral. De igual manera, se mantendrán los mismos recintos electorales. Se mantiene el recinto electoral, los 134 recintos siguen activos, a pesar de las lluvias que ha habido acá en Santo Domingo, no hemos tenido daños acá. Se mantienen, los miembros de la Junta de la Sectora de Voto igual son los mismos, donde las personas, los ciudadanos que van a hacer su sufragio lo van a hacer en el mismo lugar, no hubo ningún cambio. Una vez iniciada la campaña electoral, el Departamento de Fiscalización del CNE ha intensificado los recorridos para el control de publicidad y realizando ese trabajo en territorio no se han evidenciado mayores novedades. Sin embargo, sí se ha comprobado que en los actos de campaña las organizaciones políticas no cumplen las disposiciones y se generan aglomeraciones. Se pudo observar y creo que ya la mayoría lo vio, ellos mismos están incumpliendo esta disposición, entonces por eso creo que la ciudadanía hace caso omiso, si esa autoridad al inicio nos indica de que no salgamos, nos ponen restricciones y ellos mismos ponen el desorden. Entonces, si es penoso realmente de que eso suceda en Santo Domingo y que sabemos que el índice de la pandemia ha crecido muchísimo acá en Santo Domingo, debemos cuidarnos. En esta segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral permitirá el libre acceso en los recintos electorales, pero sin generar aglomeraciones y aplicando todos los protocolos sanitarios para evitar contagios por coronavirus. Vera realizó varias recomendaciones a las personas habilitadas para sufragar. Así recomendamos que traten de ver un horario específico, también se recomienda que no lleven niños, podemos observar que en la primera vuelta hubieron niños dentro de los recintos electorales, donde queremos que eso no ocurra nuevamente en esa segunda vuelta. Las papeletas electorales arribarán a Santo Domingo de los Áchilas el próximo martes 6 de abril, y de acuerdo al calendario electoral del CNE, el voto para personas privadas de la libertad será el 8 de abril, mientras que el voto en casa se desarrollará el 9 de abril. Finalmente, el 11 de abril se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en todo el país.